Esto no puede ser verdad, acabo de grabar este video y el archivo de video resultó corrupto, únicamente el archivo de voz pues Está bien porque lo estoy grabando desde el teléfono pero el archivo de video pues lamentablemente otra vez a volver a grabar Pero bueno, vamos a hacerlo de nuevo Y si, como ustedes pueden apreciar en el título pues, es un video tutorial de instalando Play Games Aunque pues bueno, ya lo instalé, lo acabo de instalar pero el archivo de video corrupto pues se dañó Y pues bueno, únicamente voy a aclarar unas cosas aquí Play Games Beta Nos dirigimos aquí y si a ustedes les salta esto de la versión beta todavía no está disponible en tu región Pues lo que tienen que hacer es cambiar de una cuenta de Google Lamentablemente pues esto se vincula bastante a la cuenta de Google que ustedes tienen Entonces por ejemplo, si su cuenta de Google está configurada o fue creada con la localidad de un país La cual, el cual, pues no tiene acceso a la fase beta de Play Games Pues lamentablemente no van a poderlo descargar ¿Podría yo subirlo a un enlace de medio file? Claro que sí Pero en este caso no sé si al final a ustedes les vaya a funcionar por el hecho de que Si bien lo van a poder instalar Probablemente por la cuenta de Google que no es apta saber si vaya a funcionar Pero subiré el instalador a Mediafire Y les dejaré el enlace en la descripción de este video Entonces, en este caso esta es una cuenta de prueba Por eso me aparece esto Y lo que voy a hacer será cambiar a la cuenta con la cual yo hice el video anterior Con la laptop con Query 5 Y vemos que aquí ya nos aparece para descargar Entonces en este caso ya nos da la opción de descargar aquí Versión beta Presionamos y vemos que se va a descargar el instalador El instalador pues en este caso ya lo había descargado yo Ya lo instalé Entonces lo único que haremos aquí será Presionarlo Nos va a pedir permisos de administrador Se los concedemos Y el instalador pues va a demorar unos 10, 15, 20 minutos en descargar Alrededor de 12 minutos me demoro a mi Y luego de eso pues el launcher O el lanzador de Play Games se va a abrir Se va a abrir que en este caso es lo que tenemos aquí Va a pedir también la cuenta de Google Entonces ustedes le dan acceso a la cuenta de Google Y luego de eso aceptan términos y condiciones y ya está Ahora bien lo que me sorprende a mí hasta cierto punto es que a pesar de que yo instalé Play Games en la otra laptop Y también en esta con la misma cuenta de Google Vean la opción aquí de seguir jugando el juego que yo probé en la otra laptop Que es Sky Resort En este caso si yo le doy aquí pues obviamente me va a pedir que lo instale En este caso para los que les aparezca esto Que dice actualiza Windows y reinicia tu ordenador para aplicar el nuevo ajuste Pues bueno en este caso es de reiniciar aquí Pero a mí me ha parecido sorpresivamente esto De cierto modo me sorprendió Probablemente sea una diferencia entre plataformas Intel y AMD Conjunto de instrucciones o no sé qué Pero al menos en esta laptop de AMD Ryzen 3 5300U Como ustedes pueden apreciar aquí Bueno ahí ustedes lo pueden apreciar Me pidió activar el hipervisor de Windows Para poder instalar juegos Entonces me apareció la notificación aquí Presioné continuar Me pidió permiso de administrador Se lo cedí Activó el hipervisor que prácticamente demoró como un minuto y medio o dos aproximadamente Y luego de eso me saltó la notificación que ustedes vieron Que es esta notificación Entonces luego de eso me va a tocar reiniciar la laptop Que prácticamente va a ser aquí en continuar Y ya teóricamente podría instalar yo juegos Ahora bien Narrando un poco la experiencia entre la laptop anterior y esta Pues spoiler Voy a probar de nuevo Play Games en esta laptop En la Ryzen va a ser primera prueba que le hago Comparación de la otra Y por lo menos lo que puedo apreciar aquí Es que hay bastantes más juegos Ya disponibles en Play Games Probablemente ya amplió más el catálogo Pero por ejemplo Juegos como PlayerUnknown's Battlegrounds Call of Duty Mobile también Apex Legends Y no sé qué otros juegos de shooters Fortnite no entra porque no está en Play Store de por sí No están disponibles de momento Este yo lo vi en Play Games En Play Store En teléfono Así que aquí lo tenemos también ya disponible Entonces estaría interesante probarlo Y pues bueno Eso es lo que les quería comentar En cuanto a la experiencia ya directa Pues en la otra laptop A pesar de haber sido un Core i5 Obtuve una mala experiencia Debido a que la otra laptop Cuando uno le da el uso al 100% No sé si sea configuración De la marca como tal Es decir Dell O del procesador como tal Al traer esa limitante de fábrica Que cuando uno lo usa al 100% De pasar a 3.8 GHz Que es la frecuencia 3.7 GHz Que es la frecuencia alta Pasa a 2.2 2.5 2.6 E incluso a picos bajos Picos bajos no Por tiempo constante A 1.8 GHz Haciendo que todo el sistema Se vuelva lento Y con una pésima experiencia Entonces no sé si tenga que ver De por sí Por la laptop En la que estoy probando El Core i5 O una limitante del procesador Como tal Que se le conoce como Thermal Throttling Que próximamente haré un video Con respecto a eso también Sobre que es el Thermal Throttling Pero así a simple vista No sé a quien Buscar de culpable Sea el procesador O a la laptop A la que lo probé Y que tiene Una limitante para procesador Que es el Thermal Throttling Cosa que en esta laptop Pues vemos que No hay De hecho En la otra laptop Únicamente con picos Que tiene de 3.7 GHz La temperatura del procesador Sube a los 90 95 99 grados Incluso ha llegado a 100 Una vez llegó a 108 grados Lo cual pues es Brutal Cosa que no debería de pasar Y más en un procesador De gama media Pero vemos que AMD tiene ventaja Por el tema de eficiencia Entonces aquí podemos ver Que está tranquilito 46 grados A una frecuencia alta Cosa que en Intel No se puede apreciar Porque directamente También el ventilador Se pone a funcionar A la máxima velocidad Y pues Casi que es inútil Porque al menos En la laptop En la que lo pruebo Pues No logra enfriar No logra dar abasto El pequeño ventilador Para disipar El procesador Cosa que en esta laptop Que es más pequeña Siento que tiene una mejor refrigeración Así como primera impresión También tiene mejor refrigeración Esta laptop Pero eso lo pondré a prueba En un video De prueba gaming Tanto de esta laptop Como de la otra También voy a probar Hacer un video por aparte Así que pues bueno Eso era lo que les quería comentar También Y el hecho de que pues bueno Está ocupando 2 GB de GPU De memoria de GPU 1.5 GB de la memoria VRAM Que de por si aparta El propio sistema El propio procesador Vemos que aquí nos indica Reservada para hardware 2.2 Es de 8 5.8 para el sistema 2 GB para la GPU Y los otros 200 MB Para el sistema como tal También Una reserva extra Pero vemos que A pesar de tener su VRAM Su memoria RAM Dedicada También ocupa Parte de la RAM Física Vemos que aquí está Ahorita bajoso Próximamente Y vemos que aquí También está comenzando A bajar Cosas de procesadores Con GPU integrada Que con GPU Dedicada Pues no se va a apreciar Y también Eso era lo que Les quería comentar Entonces voy a reiniciar La computadora Y grabaré el video De probando Play Games En esta laptop Para comentar Mis impresiones Y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si así Recuerda suscribirte Activar la campanita De notificaciones Para no perderte Ningún video De este canal También de seguirme En TikTok Twitter E Instagram Y sin nada más Que agregar de mi parte Nos vemos En un nuevo video Que de seguro Será Pronto Pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!